Hola amigo adicto a la carpintería, estás en un nuevo video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y el equipo de CRE me hizo llegar su Pocket Hole G520 Pro que lo utilicé para hacer este mueble con melamina que es que quedó espectacular y pronto lo vas a ver en un nuevo video pero por lo pronto te quiero mostrar las diferencias importantes que tiene esta herramienta con respecto a otras que hemos visto anteriormente en otros proyectos del canal pero que me parece que esta herramienta tiene cosas muy importantes que pueden ayudarte para tus proyectos Una vez determinado el grosor del material, en nuestro caso 18 milímetros para nuestro mueble vamos a utilizar los tornillos CREC de 1 y 1 cuarto de pulgada de largo o lo que es lo mismo 32 milímetros estos tornillos tienen la particularidad de tener cabeza tipo PAM para que haga tope en la perforación y no dañemos el material y además en la cabeza tienen una punta de ajuste ¿verdad? que es cuadrada por eso la misma herramienta nos trae este pit o esta punta de apriete con la misma forma adecuada para apretar bien nuestros tornillos igualmente, basándonos en esos 18 milímetros de grosor tenemos que hacer el ajuste de nuestra herramienta colocándola a 3 cuartos de pulgada para que no nos pasemos en la perforación y fíjense por aquí, una particularidad de la marca CREC es que en la broca nos trae aquí escritos los 3 grosores más comunes de uso media pulgada, 3 cuartos de pulgada y 1 y media pulgada ¿para qué es esto? para que coloquemos el tope de apriete ¿verdad? que no nos va a permitir que ingresemos demasiado en el material al perforar y lo coloquemos en nuestro caso cuando vemos aquí 3 cuartos de pulgada y lo apretemos con nuestra llave Allen lo colocamos bien en la ventanita y procedemos a apretar para inmovilizar el tope de perforación estos ajustes los hacemos para que una vez que hayamos colocado el tope en nuestra broca y hayamos ajustado la plantilla al entrar totalmente nuestra broca cuando vayamos a perforar el tope va a impedir que lleguemos a perforar totalmente el material quedando a la distancia justa para hacer correctamente la perforación inclinada una particularidad interesante de esta herramienta o de esta plantilla de perforación pues es que si nos acercamos por acá vamos a poder ver que tenemos estas líneas que nos dan una guía de cuál es el centro en el caso que estemos perforando por cualquiera de estos agujeros igualmente tenemos estas marquitas que están por acá que nos indican dónde estaría el centro si estamos haciendo la unión con dos tornillos uno al lado del otro si utilizamos estas dos el centro es este si utilizamos estas dos el centro es este y si utilizamos estas dos que están en una distancia intermedia entre las anteriores el centro sería este esto es muy útil para que las perforaciones queden lo más estéticas posible aunque las estemos utilizando ocultas dentro de nuestro mueble y para mí la característica que hace una reina a esta herramienta es el que tenemos integrada la prensa de ajuste rápido la prensa de ajuste rápido junto con la plantilla de perforación y además tiene una característica que a mí me parece maravillosa que la vamos a ver por acá imagínate que vamos a hacer la perforación aquí podemos hacer una rayita para que con las linecitas que te dije anteriormente podamos colocar exactamente pues ingresaremos la pieza apretamos y ingresamos por aquí nuestra broca para hacer la perforación pero al soltar por acá pues viene la prensa y se suelta pero nosotros podemos hacer un ajuste para que cuando estemos trabajando siempre con el mismo grosor de material apretemos y en este tornillito que tenemos por aquí que tenemos una indicación de candado cerrado vamos a girar hasta que quede totalmente apretado y esto nos va a permitir que cuando se libere la prensa no tengamos que hacer todo el recorrido para nuevamente apretar fíjate, soltamos aquí y apenas se levantó para que vamos a sacar la pieza y si tenemos que ingresar nuevamente el mismo material u otra pieza, el mismo material para hacer el ajuste pues es mínimo el recorrido que va a hacer nuestra prensa para lograr el correcto apriete antes de hacer todas las perforaciones que necesitemos para nuestro proyecto de carpintería además el mango de la prensa y nuestra herramienta pues es giratorio para que estemos cómodos en cualquier posición que tengamos que hacer el apriete para que no nos veamos limitados simplemente a colocarla de esta manera como le gusta a muchas personas que he visto que prefieren hacer las perforaciones de esta manera aprietan acá que ingresan desde arriba como con otras plantillas creen pero esta nos permite hacerlo de manera inclinada ingresar por acá y además si estamos un poquito incómodos acá y no estamos tan cómodos acá pues simplemente movemos un poco para poder hacer los ajustes necesarios antes de perforar importante que cuando estés utilizando la plantilla de esta manera te des cuenta de que estás perfectamente bien apoyado en la plantilla para que no hagas esto no esté inclinada a la pieza antes de perforar después de eso una vez que estás seguro que está todo bien ingresa a tu bloca también puedes colocar tu pieza fija a tu banco de trabajo y dejas la parte donde vas a perforar afuera esto te va a permitir ingresar fácilmente tu plantilla la cuadras con la marca que hayas hecho donde quieres perforar aprietas con comodidad y haces tu perforación vamos a ingresar los tornillos de una y un cuarto al colgado y empezar a hacer las uniones de nuestras piezas por acá e ingresó mi tornillo lo bueno que sea cabeza pan es que vamos a llegar a un tope en el MDF con el tornillo y así no tenemos temor de traspasarnos o dañar la perforación cosa que sí tenemos que tener muchísimo cuidado si no utilizamos los tornillos especiales para esto utilizamos los tornillos cólicos estos tornillos nos evitan tener que estar pensando tanto y va a salir todo perfecto y viendo todas estas ventajas que te presenta la Pocket Hole G520 Pro que acabas de ver aquí en este video pues no me queda más que decirte que en la caja de descripciones te dejo el enlace directo para que las tiras directamente desde Amazon recuerda que soy tu amigo Domingo Frege de Caracas, Venezuela este es tu canal favorito carpintería creativa moderna y no olvides darle me gusta al video compartirlo en tus redes sociales y además dejarme en tu comentario a ver que te pareció esto que te comenté sobre esta herramienta y por supuesto si no lo has hecho ¿qué te faltaría? suscribirte al mejor canal de carpintería en YouTube nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!